Tributo a Paco y Gerardo Quisiera tener mi vida en blanco para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es mi vida, que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde, quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos santanos con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi destilla Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi destilla Yo volveré por mis pasos santanos Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi destilla Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi destilla Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar lo ya vivido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Nada soy sin tu cariño, nada soy Nada soy, si no te tengo, nada soy Enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio Si no estás más junto a mí Te busqué, por todas partes te busqué Al no poder encontrarte, te lloré Qué dolor siento en mi pecho, ay qué dolor Te olvidaste de este amor Que hoy no vivirás en mí Te fuiste sin motivo de milagro Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño Nada soy Te fuiste sin motivo de milagro Lloró mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño Nada soy Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía La estrella encendida De esta pobre vida Otro cariño no tengo Te sigo queriendo con el corazón Solo dejas un retrato Una flor en el cuarto Una vela en el santo Una carta que decía Adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré, por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré, te encontraré, te encontraré Paco, te encontraré, te encontraré Muchísimas gracias Te encontraré, te encontraré, te encontraré